Música Amaneció lloviendo yo sin ti en la cama Y tu amor salió por la ventana Te extraño tanto no se que hacer Voy a enloquecer Música Pasaron las horas dos días que no se nada de ti Pensando en ti en la visión no me duele ya no se que hacer Y las noches son largas y fieles se que te perdí Y yo lo que vuelvas Pero esta aquí Amaneció lloviendo yo sin ti en la cama Y tu amor salió por la ventana Te extraño tanto no se que hacer Voy a enloquecer Amaneció lloviendo yo sin ti en la cama Y tu amor salió por la ventana Te extraño tanto no se que hacer Voy a enloquecer Música 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 Pasaron las horas dos días que no se nada de ti Pensando en ti en la visión no me duele ya no se que hacer Y las noches son largas y fieles se que te perdí Y yo lo que vuelvas Pero esta aquí Amaneció lloviendo yo sin ti en la cama Y tu amor salió por la ventana Te extraño tanto no se que hacer Voy a enloquecer Amaneció lloviendo yo sin ti en la cama Y tu amor salió por la ventana Y tu amor salió por la ventana Y tu amor salió por la ventana Te extraño tanto no se que hacer Voy a enloquecer Música 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 El dúo de mayor resistencia Y acá está, ahí lo tenés ¿Quién es? ¿Quién es? El Multijay, el Nico DJ VIX3, acá y en todas partes